...de la segunda compañía de bomberos generales. Trinta o tres de las autoridades, la décimo octava compañía de bomberos, al mando del teniente primero, el señor Mauricio Rodríguez Taza, acompañado de los mandatos. La décimo octava compañía de bomberos generales, que se sienta al cuerpo de Pedro Santiago, estaba quedada en la calle.